Y antes de hablar con el doc, les digo que manden este live a todas las personas que conozcan, porque esto no es solo de mamás, ¿no? Uno cree que a veces está como que solo mamá, mamá, mamá. No, aquí hay también papás, seguramente hay hijos y están conectados en familia. Entonces, aquí estamos para que... A ver, aquí me estaban llamando. Nos diga, pues, no respondan nuestras preguntas. Y hoy vamos a hablar como de esa importancia de la nutrición y cómo se relaciona esto con el sistema inmunológico. Entonces, hola, Doc. Hola, Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Realmente feliz de estar aquí nuevamente en esta participación, en mi manual del bebé, siempre con tan maravillosa información para los papás. Y hoy con temas muy importantes relacionados con la alimentación y el sistema inmunológico de nuestros hijos. Que eso es súper importante, que yo me imagino que las mamás tienen un montón de preguntas. Uno cuando es un pediatra empieza, saca su lista y dice, doctor, hola, ¿cómo estás? Mira, es que yo esto, 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 esto. Entonces, hoy les digo que con toda confianza pueden empezar a preguntar un montón de cosas. Y sobre todo, yo creo que la pregunta o la gran pregunta, para que sea como lo primero que nos respondas, Doc, es como la alimentación, la nutrición de nuestros chiquitos y cómo ayudamos con eso a fortalecer ese sistema inmunológico que necesitamos tenerlo súper bien. Bueno, antes que nada debemos recordar la importancia de esos primeros mil días que todo inicia en el embarazo. La mamá debe, desde el momento en que presenta obviamente la concepción, tener una alimentación adecuada, muy rica en proteínas, en grasas, en carbohidratos, en buena hidratación con agua, en granos, etc. Porque desde ahí es donde empieza a definir absolutamente todo lo relacionado con la salud de nuestro bebé. El embarazo es fundamental para la salud de nuestros bebés. Posteriormente, la leche materna, maravillosa, es el gran estímulo que le vamos a dar. A través de ella le aportamos todo lo necesario para nuestro bebé, vitaminas, minerales, macronutrientes, HMO, que son tan importantes hoy en día hablar de ellos. Y posteriormente, cuando iniciamos con el tema de alimentación complementaria, tenemos la obligación de transmitirle a los papás la información necesaria para decirles cuáles son esos alimentos maravillosos que estaremos hablando más adelante de todo lo que le podemos ofrecer a nuestro hijo para subir sus defensas. Eso es realmente como que todo lo que queremos saber. O sea, ojalá pudiéramos tener la respuesta para todo, ¿no? Como que algo nos resolviera todas las dudas y poder ser la mejor mamá o el mejor papá, tenerlos a ellos sanos. O sea, muchas veces yo sé que si hay mamás o papás ahí me van a entender perfecto porque uno dice que me dé a mí, ¿no? O sea, si uno se enferma, que me dé a mí. Yo me enfermo, yo me aguanto todo, pero que al niño no le pase nada. Entonces, yo creo que sí sería chévere como acercarnos un poquito a este tema de la nutrición. De pronto, no sé si haya alimentos de preferencia que uno pueda tener como en la lista de las cosas básicas o como poder protegerlos, por lo menos en lo que podamos. Bueno, mira, importante tener claro que hay que tener un equilibrio y un balance adecuado en todos los nutrientes en nuestros bebés. La leche materna le aporta al 100% de los nutrientes al bebé hasta los seis meses. Ya posteriormente empieza a disminuir progresivamente un poco el hierro y así sucesivamente exprese un poco la energía, la proteína, que es donde tenemos que apoyarnos en los alimentos. Hoy en día han cambiado mucho los conceptos precisamente por eso, claro, por la importancia de ciertos alimentos como los cítricos que nos aportan vitamina C, por ejemplo, lo mismo que el tomate y el brócoli. Y es fundamental para subir esos niveles de hemoglobina y que el bebé no tenga anemia. También el zinc fundamental nutriente lo podemos encontrar en los frutos secos, que es obviamente en mantequilla de maní. También lo podemos hacer trituradito en una galleta de avena, pero también en los pescados. Los pescados son fundamentales y hoy en día sabemos que se pueden administrar a partir de los seis meses. ¿Por qué? Porque queremos mejorar el sistema de defensa. Si yo soy niños grandes, no queremos tener esos inconvenientes de ese niño que no le gusta el pescado, porque no se lo presentamos anteriormente, que es difícil que se coma el salmón, que se coma la merluza, el bacalao. Entonces la invitación es para que entendamos que ya tenemos que salir un poquito de mitos, que tenemos que salir un poquito de rutinas, de esas tradiciones donde no le podíamos dar cítricos a los niños hasta cierta edad, de pescados hasta cierta edad, de huevo hasta cierta edad. Por ejemplo, el huevo es un alimento fantástico, te da vitamina A, es delicioso el colesterol que tienes de los buenos, gran fuente de proteínas, económico, saludable, tiene múltiples preparaciones. Entonces, en general, lo más importante es que tenemos que ofrecer de todos los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos, tenemos que darles adicionalmente grasas, las grasas muy importantes como el aguacate, el aceite de oliva, tubérculos, granos, frutos secos, semillas, etc. Entonces, la idea es balance completo. O sea, de todo, que coman de todo, acostumbrarlos desde chiquitos, ese es un buen mensaje porque si no uno, a veces uno tiene como esa creencia que, ay, pues es que a mí no me gusta, entonces yo mejor no se lo doy a mi hijo porque el hijo tampoco le gusta. No, como así, o sea, o sea, puede que no te guste el brócoli, pero a tu hijo se lo das. Y como todas las verduras. Eso me encanta, eso que dices es clave, eso es muy importante porque muchas veces, ese niño que no come verduras es porque generalmente la mamá no come verduras y entonces no le hizo mucha fuerza y se le puede, es que no, es que a mi hijo como a mí no me gustan, a mi hijo tampoco. Entonces, no, hay que incentivarlos desde el primer momento a una alimentación completa y balanceada. De acuerdo, por eso, háganme caso al doctor que está hoy con nosotros acompañándonos, regalándonos su tiempo porque ustedes saben cómo es el tiempo de un pediatra. Ya no tiene ni un segundo libre, así que gracias al doctor Leonardo Escobar, obviamente a Similac 3KID por esta invitación y a mi manual del bebé que nos prestó esta cuenta tan linda, tan especial para reunirnos con todas esas mamás y papás que están ahí llenos de dudas. Y voy a saludar a una mamá que se llama Jane Rendón 18, que nos hace la siguiente pregunta para que la tengas ahí presente. Mi hija no quiere recibir la alimentación complementaria, todo me lo rechaza, carita triste. Carita triste, mira que eso genera mucha ansiedad en los padres, en los abuelos y a veces uno de los puntos es no tener que obligarlos. Hoy en día estamos apoyando una alimentación que sea autónoma, que sea feliz, que sea adecuada, balanceada. En este caso particular, sería bueno conocer la edad que tiene tu hijo, Janet, para poder determinar cuál es el problema exactamente. Pero la recomendación es, primero, genera los hábitos de alimentación adecuados en la mesa, todos al mismo tiempo, comiendo lo mismo, sin distracciones, dándole siempre mensajes optimistas. Mi amor, qué rico que estés sentado con nosotros, nos haces muy feliz. Mira, te hice un delicioso huevo, espero que te guste, está bien cocinado como dijo el doctor Leonardo. Tienes además una fruta y tienes un pedacito de pan que es muy importante como fuente de cereal de carbohidrato que te ayuda a la energía que necesitas. Adelante, todo lo toman con agua. Importante, el ejemplo, si yo estoy comiendo, el bebé me tiene que estar viendo, mi mamá come, mi papá come, pues yo también voy a comer. O sea, no es eso bueno de yo sentarme con él en una esquina del apartamento y allá tratando de darle con la cucharita, las malas, con el televisor, porque eso te va a llevar a más problemas en cuanto a que él entienda cuál es el momento que le corresponde. Total, yo he descubierto que a ellos les gusta ser como uno de grande, ¿no? O sea, como que yo voy a comer así, como come mi mamá, o como come mi papá, o como come mis hermanos, no como lo que dices tú, pero persiguiéndolo por toda la casa, por favor, así como un tenedor. No, sino más bien como todos, pónganle la silla en la mesa de los grandes. Bueno, como una sillita chiquita, la silla en la mesa de los grandes y él es como un niño grande ya comiendo. Bueno, depende de la edad, ¿no? Pero sí es muy importante como que crezcan imitando, ¿cierto? Imitando, es muy importante, totalmente de acuerdo contigo, Caro. Tengo, mejor dicho, hay infinidad de preguntas, pero voy a ver cuántas alcanzamos a resolver ahorita con el doctor Leonardo Escobar. Aquí está Sam Sánchez que dice, mi hija tiene tres años y mide un, debe ser un metro, un metro, y pesa 17 kilos en el percentil, señalaría sobrepeso, pero yo cuido mucho su alimentación, entonces estoy preocupado, doctor, saludos. Qué bueno, muchas gracias por tu participación, por tu pregunta, todas son muy importantes, ojalá pudiéramos contestarlas todas. Todas. Pues mira, en este caso específico tenemos que analizar varios factores. Los niños no solamente crecen por un tema nutricional, también hay que mirar el tema hereditario, posiblemente si hay familia que tenga la tendencia a ser grande, de contextura robusta. Tenemos que mirar con cuánto peso y con cuánta talla nació tu bebé. Adicionalmente tenemos algunos niños que en los primeros seis, siete meses adquieren un peso grande y una talla grande producto de todos los nutrientes que le aporta, por ejemplo, la leche materna. Pero en general, lo importante en todo este proceso, ¿cuál es? Que cuando ya veo que es un niño grande porque tiene 17 kilos y tiene un metro, en general el consejo es actividad física y alimentación saludable. O sea, ya estamos hablando de un niño seguramente que tiene cuatro, cinco, seis años, pero en ese orden de ideas, ¿qué me interesa? A los niños a esas no se les hace restricciones porque están en proceso de crecimiento. O sea, yo no le digo, quítale las galletas, quítale el pan, quítale los pancakes, quítale la papa, la yuca, el arroz. No, no, a los niños no se trata como adultos. A los niños uno les sigue dando una alimentación balanceada adecuadamente, 25% proteínas, 25% carbohidratos, 50% frutas o verduras. Y más bien, en sentido de la actividad física. Entonces, mi amor, ya desayunamos, delicioso, hacemos un reposo y nos vamos a hacer actividad física. Vamos a montar los dos bicicletas, la vamos a pasar súper bien y así balanceamos un poco el sobrepeso que aparentemente te han dicho en según las tablas de crecimiento, con una alimentación saludable. Y ojo, es muy importante en esta etapa los snacks. Los snacks hay que hacerlos en la casa, caceritos, agradables, que al niño le gusten, pero que tú mismo se lo hiciste. Una mermelada de frutos rojos que tú misma le hiciste sin azúcar. Se puede preparar galletas de avena, como te mencionaba, pancakes de quinoa. Le puedes hacer muffins de naranja. Puedes utilizar cocoa para darle un poquito de sabor diferente al azúcar. Entonces, no caigamos en los snacks, digamos, de dulce. Paquetes. Esos snacks de paquetes y todo eso, porque eso sí genera más sobrepeso. Ok, ok. Muy bueno. Me gusta eso. Y además quiero pegarlo ahí como a una pregunta que nos estaban haciendo por acá y la voy a buscar, que es de Roa Perdomo Jennifer. Está como relacionada, entonces las voy a pegar ahí, porque dice que, pregunta doctor Leonardo, mi hijo tiene dos años y no me recibe ni fruta, bueno, verdura, nada, no quiere comer nada. Dice, le toca hacerle jugos en agua o en leche para que lo pueda recibir. Entonces ella pregunta, ¿qué puede hacer? Yo creo que nos pasa un montón con los niños, ¿no? Ellos tienen una etapa en que reciben todo y comen divino y uno es, qué felicidad, todas las sopas. De repente se cansaron de las sopas. Se cansaron de las verduras, solo quieren comer chucherías. Entonces, ¿cómo hace uno para encaminarles otra vez el amor por la verdura, el amor por la fruta y lograr que comen bien? Claro que sí. Mira, Jennifer, gracias por tu pregunta. Feliz de que estés conectado con nosotros aquí en Mi Manual del Bebé. Y mira, interesante porque eso es uno de los temas que manejamos mucho en la consulta pediatría y es mi hijo no quiere comer. Eso que acabas de decir, Caro, es fundamental. Eso al principio, a los seis meses, uno empieza con la papilla, ya empieza con la crema y la sopita y el bebé, por instinto, porque quiere aprender a comer todo por su boca, lo recibe. Y, ay, mira cómo se tomó la sopita de feliz. Pero cuando llega a los dos años, primero, necesita menos nutrientes porque las curvas de crecimiento se desaceleran. Segundo, es una etapa más de movimiento. Él no quiere estarse sentado a comer. Lo que quiere es jugar, pasear, pasarla bueno, conocer, meter los dedos en el enchupe, jalar todo, dañar la licuadora, etcétera. Punto importante. Lo más recomendado es el baby leguining a partir de los seis meses para darle la opción a que el bebé manipule solo sus alimentos y así se encariñe y que nadie tenga que obligarlo. O sea, que no se vuelva dependiente de mamá para yo comer, sino desde el principio le enseño a comer solo, autónomo. Entonces, él va comiendo solito y llega a los dos años y, mami, no quiero naranja. No te la comas. Bueno, perfecto. Mami, ¿sabes qué? Sí quiero naranja. Entonces, entran además en una etapa de rebeldías, una etapa de caprichos, de pataletas, de llevar la contraria, pero lo más importante es que quieren llamar la atención. Por ejemplo, lo que dice Scar, recibe, por ejemplo, una fruta que le encanta, doctor, es que le encanta el brócoli, una fruta, a ver, una naranja. Y llega a los dos años y tú le das la naranja y no quiero naranja. No quiero, no quiero. Pero si a ti te gustaba, ¿por qué ya no la quieres recibir? No entiendo. Es simplemente por llevar la contraria, por hacerse sentir, por llamar la atención, a pesar de que sí la quiera recibir. A veces lo bonito de esta etapa es, primero, no regañarlos, no generar falsas promesas, no chantajearlos, no gritarlos, no pegarles, obviamente, sino al contrario. Yo les digo mucho psicología inversa. Psicología inversa es, mira, mi vida, aquí está Simón, tu naranja. Espero que la disfruten. Yo también tengo naranja. Estamos en familia. Vamos a comer juntos. Mami, yo quiero jugar. Ahorita vamos a jugar. Este es el momento de familia. Y si te la quieres comer, cómetela. Si no, no hay problema. Pero mira, está deliciosa y te la hice con mucho amor. Y, por cierto, me haces muy feliz que estés acá. Y tú te empiezas a comer tu naranja y lo vas como ignorando, pero por dentro estás con las ganas que se la coma, que se la coma, que se la coma. A veces no se recomienda mucho como las patillas, el tener que ofrecer, le abra la boca, porque él lo que va a hacer es tratar de rechazar. Es una etapa donde quiere ser muy autónomo, de yo hacer las cosas yo solito. La invitación es darle la posición. Si es un niño de dos años, trátala como si tuviera ocho años. Mi amor, ahí está tu comida, lo que tú quieras. Y créeme que ese es el camino para que él vaya entendiendo que la mesa nadie me obliga, nadie me regaña, nadie me paladea y tengo hambre. Ahora sí, extraño mi naranja. Ah, muy bien. Es que esa es la estrategia. Por eso tuvimos este espacio aquí o quisimos tener este espacio aquí con ustedes y por eso aprovecho para las mamás y papás que acaban de llegar para saludarlos a los que acaban de llegar. Hoy estamos aquí en este espacio que nos regala mi manual del bebé para poder invitar al doctor pediatra, Leonardo Escobar, a que nos resuelva todas esas preguntas y agradecer a Similactress Kid que fue quien hizo posible este espacio para poder tener al doctor aquí una hora con ustedes tratando de resolver todas esas dudas, pero pues lo más importante es que aquí nos vayamos todos como resolviendo esa duda de la importancia de la nutrición en ese sistema inmunológico de nuestros chiquitos que son nuestra preocupación, o sea, que es lo que queremos resolver. Quiero mandarte un saludo de Olguita Baena que dice, Doc, usted es el que le habla a los babies que están en la UCI, me encanta. Olguita, un abrazo grande. Siempre, siempre estamos a favor de transmitirles amor desde el primer momento. Esa es Olguita y voy a conectarla también porque hace una pregunta de lo que estamos hablando ahorita. Dice una preguntita, yo inicié con la alimentación complementaria de mi bebé que tiene nueve meses, inicié con Baby Let Win y pues él me lo rechaza, entonces, ¿qué puedo hacer? Eso no es tan fácil, ¿no? El tema de que ellos coman solitos no es para, no sé, como que no todos lo reciben así perfectamente, yo tampoco nunca pude, pero no, pues no me sentí mal por eso. Dije, bueno, cada uno, cada bebé es distinto, ¿no? Cada caso es distinto, cada bebé recibe o hace las cosas distintas, entonces, no creo que sea como para estresarse si el bebé de uno no hace lo mismo que hace el bebé de la otra mamá o la mamá famosa o tu prima o tu familiar, sino que cada bebé como que se adapta al mundo de manera distinta, pienso yo. Perfecto, ¿no? Muy buena pregunta y claramente están los dos métodos, el BLW y el tradicional, en este caso específico. Uno de los puntos que trabajan con el BLW es que a los nueve meses el niño efectivamente empieza a tener personalidad y cuando se tiene personalidad empieza a decir no. Por ejemplo, los primeros meses, de seis a nueve meses, el niño se come el brócoli feliz y ya después a los nueve meses empieza a tirarlo, empieza a jugar con él, empieza a hacer otra cosa, pero es parte de la etapa y de su personalidad en proceso de desarrollo un poco inmadura, pero que tenemos que seguir construyendo. Claramente, dependiendo del peso, la talla, las curvas de crecimiento, cómo está el entorno familiar y lo que vayas asesorándote con tu pediatra, puedes estar también por hacer una alimentación mixta con tradicional. Uno de los mejores mensajes es darle la oportunidad al BLW que coja, que juegue, que explore y al final terminas de complementar con algo que tú le des, pero ojo, para mí es fundamental que con el método tradicional no lo obliguen a comer. Para mí es fundamental que no lo engañen, que a veces no, préndale el televisor y que el niño quede ahí viendo muñequitos y mientras que abra la boca yo le voy metiendo la cuchara a las malas. Yo creo que eso es un poco engañoso y es algo que no le va a favorecer. Él se da cuenta y se va a molestar, va a decir como tú ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo? Yo estoy distraído. Entonces, no, si no es obligado, regañado y nada de eso, no hay problema, puedes optar también por una alimentación mixta. Bueno, y también aprovecho para mezclar ahí un poco, preguntando también un poco como por alimentos puntuales que de pronto un bebé no quiere recibir. Por aquí está Eliana Pérez, otra mamá que nos pregunta que su hijo no quiere comer aguacate en las ensaladas. O sea, ella ha tratado de todas las formas pero no sabe cómo hacer. Entonces, ¿qué hacemos con alimentos puntuales que de pronto un bebé no quiere recibir pero que son tan importantes? Por eso me parece que ella preguntó por el aguacate porque es un alimento vital, ¿no? Pues mira que el aguacate nos aporta grasas, grasas vegetales muy importantes pero tenemos también grasas a través del aceite de oliva, también tenemos a través de los frutos secos como almendras y cacahuates y maní pero no los puedo ofrecer directamente porque son peligrosos por su tamaño, son pequeños pero los puedo licuar, los puedo triturar, los puedo hacer en mantequilla, los puedo adicionar a una preparación bien trituraditos que no vaya a haber ningún riesgo. O sea, lo que busca uno es otras opciones que el bebé me vaya recibiendo pero ojo, nunca dejo de presentar el aguacate y adicionalmente se lo presenta en diferentes formas, esta vez en guacamole, esta vez escondido en un pan que yo le hice, esta vez le voy a hacer una preparación bien interesante con un poquito de arroz, incluso he escuchado hasta mamás que hacen helados de aguacate y se los dan y el bebé lo chupa y ya se sabe como raro pero asocia que es una paleta y lo va a comer pero a veces también es la etapa en la que se encuentra ama el aguacate, ama el aguacate y llega el año y medio y no, no quiero aguacate y tira el aguacate por allá lejos entonces uno dice bueno, pero si es con mi aguacate le gustaba ahorita bueno, debe ser la etapa que nos decía el doctor Leonardo tengámosle paciencia mi amor, mira, no bote los alimentos nos ponemos tristes muestrale el camino de cuál es el comportamiento adecuado en la mesa porque él no sabe y después vamos durando pero en pocas palabras alimento que no reciba síguelo presentando y complementa su nutrición con otros alimentos que también nos pueden ayudar a recibir ese tipo de nutrientes. Bueno, y ya que hablamos de eso y ahorita que estabas hablando bueno, saludos a las mamás que se acaban de conectar que por ahí he visto varios mensajitos todas las fanáticas del doctor Leonardo Escobar están aquí felices mandándoles saludos de amor pero es que de verdad es bastante chévere que Similac y mi mamá del bebé nos presten este espacio para poder resolver muchas dudas y nosotros las que somos fanáticas del doctor podamos preguntarle todo nada más que estoy feliz de darme cuenta que no soy la única mamá que lucha con su hijo para que coma bien porque no quieres tenerlos protegidos pero ahorita nos hablabas de algo que son los HMO que uno puede utilizar como para complementar su nutrición entonces quisiera que nos hablaras de eso que son los HMO para que sirven para que todas las mamás que estamos aquí conectadas podamos enterarlos de una vez. Bueno, los HMO son carbohidratos que como su nombre en inglés indica son oligosacáridos de la leche materna como su nombre lo indica vienen de la leche materna y estos oligosacáridos tienen varias funciones son carbohidratos que funcionan como prebióticos ¿por qué son importantes los prebióticos? porque los prebióticos son la comida buena de las bacterias de nosotros entonces nuestras barriguitas tienen una serie de bacterias buenas y necesitan comer para defendernos de la mejor forma como lo hacemos a través de los HMO los HMO obviamente protegen a un bebé durante la lactancia de forma adecuada pero tenemos también otras opciones para darles suplementos después de los dos años que tienen HMO y los HMO han venido estudiándose en los últimos años porque tienen una gran relevancia son el tercer componente más importante de la leche materna aparte de alimentar nuestras bacterias buenas también forman o funcionan como un señuelo para las bacterias malas entonces está aquí el HMO viene la bacteria a comerse el intestino el HMO lo engaña se come ese HMO y la bacteria se va y nunca entra a mi intestino entonces es un señuelo para que la bacteria no me afecte a mi bebé se ha relacionado el HMO con menor tendencia de infecciones gastrointestinales como diarreas también con menos riesgo de bronquiolitis como las bronquiolitis por virus incitial respiratorio también mejora la modulación de la respuesta inflamatoria del intestino y tiene algo muy bonito caro y es que regula las alergias a través de la nivelación de una serie de células entonces tiene menos riesgo de dermatitis atópica por ejemplo tantos problemas de piel que vivimos hoy en día a diario en Colombia por ser uno de los países más alérgicos y de ahí se han seguido estudiando muchas más cosas la leche materna tiene 200 HMO aproximadamente pero ya tenemos ya tenemos productos que tienen los HMO para los niños más grandes que nos pueden favorecer obviamente que bueno que bueno que estemos conectando esto de la HMO además porque me gustó me gustó eso un poco de lo de bacterias buenas bacterias malas ¿no? que no no éramos muy conscientes de eso esto es como una clase entonces conversatoria una clase anotada 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 vayan anotando quiz al final quiz al final sí no porque porque yo yo siento que el nero lo que quiere es como hacer su mejor papel de mamá ¿no? o de pronto si nos están viendo papás también uno yo quiero aprender todo o sea uno quiere como estudiar todo lo que pueda pero también tiene que ver un poco como con la intuición ¿no? como yo siento que esto está bien para mi bebé siento que esto está mal pero tú nos das luz claro que sí y eso se trata nosotros siempre acompañarlos aconsejarlos mostrarles el camino y siempre los papitos van a tomar la decisión de hacerlo mejor por sus bebés por aquí tenemos una pregunta ya que estamos ahí como conectando las preguntas de María Cruz 9782 que dice que su hijo y sé que esto pasa un montón yo sé que son etapas y que lo hemos venido diciendo son de pronto edades son etapas pero mira lo que nos dice que su hijo tiene cuatro años y ella no ha logrado que le gusten las verduras en cualquier preparación que su hijo solo quiere sopa y arroz o sea a punta de sopa y arroz y yo no sé ellos de dónde sacan fuerzas pero a punta de sopa y arroz pero cómo no sé si de pronto podríamos encontrar una forma secreta de ocultarlo o de hacer o bueno aparte de lo del ejemplo como que cómo hacemos para llevarlos al camino de comer bien bueno a los cuatro años ya digamos ha pasado un tiempo donde seguramente tuvimos problemas en los primeros tres años en cuanto a que no comía y nos quedamos dándole y ofreciéndole solamente sopa y arroz y los niños aprenden a hacer lo que nosotros les enseñamos o sea si tú les enseñas que es sopa y arroz a los cuatro años pues sopa y arroz las verduras tal vez es como el coco de los niños por su sabor empiezan a tener tendencia a gustarle los dulces caro por eso es tan importante y la culpa no es de las frutas la culpa a veces es de los alimentos que son muy azucarados unos alimentos que vemos ahí de pronto entienda que a veces tenemos o perdemos la oportunidad de hacer cosas naturales en casa preparaciones deliciosas que nosotros mismos podemos hacer y a veces ese tipo de situaciones pues lleva al comportamiento de la bebé ¿qué podemos hacer? lo primero no pierdan de vista los hábitos los hábitos es comer en la mesa sin distracciones es que doctor es que ya no se me queda quieta en la mesa entonces me toca perseguir la puerta no si se para y se va Juanita mi amor no vas a comer bueno y la ignora ni siguen comiendo acá no hay que seguirle el juego por decirlo así porque si no vamos a seguir empeorando el proceso ¿cómo podemos introducirle las verduras? mira en general un niño de 4 años ya se puede negociar con él mi amor mira trata de comer la zanahoria cómete ese pedacito antes de que empieces con la cena me harías muy feliz la zanahoria es muy importante porque va a mejorar tu visión créeme que es muy rica la zanahoria es deliciosa mira el box bonnie come zanahorias además te hice una zanahoria en forma de estrellita mira la presentación es fundamental ojo pequeñito empiecen con pequeñitas verduras y no todas al tiempo sino primero la zanahoria después la berenjena zucchini y lo demás también es muy importante que por ejemplo sus platos favoritos es el arroz entonces al arroz se recomienda ponerle la zanahoria y pedacitos no escondidas sino como en estrellitas al lado decorando el plato porque ya ya a los 4 años dice ese arroz tiene pedazos de zanahoria tú me quieres engañar yo eso no me lo como y toma ahí está tu arroz cómetelo tú entonces por eso es tan importante hablarles claramente no traten un niño de 4 años como si tuviera 2 o como si tuviera 1 sino la idea de 4 años es mi amor pues ya estás grande vamos a comer en familia estamos felices y obviamente hay que estar pendiente como está el peso y talla para mirar a ver qué complemento o suplemento necesitamos me encanta me encanta eso de bueno involucrarlos a la mesa de hacerlos sentir grandes de decirles que uno está feliz y que o sea que ellos lo están haciendo felices a uno yo uso mucho ese gracias por esto me haces muy feliz o sea como que sí sí me encanta eso y además ellos se sienten como a mi hijo me responde te amo por eso mami cuando yo le digo que me hace te amo por eso y yo ellos ya como que se conectan mucho con uno y sus sentimientos entonces me gusta ese punto claro y otra de las cosas es llévalos a hacer mercado es porque pues ahorita estamos en una época donde no deberían estar saliendo de la casa pero generalmente uno los lleva a hacer mercado y que vea de qué se trata cuando estén acortando la verdura que se familiariza con la preparación de dónde salió y todo eso también es clave sí, sí, sí me gusta para que se sientan totalmente involucrados con ese proceso de cocinar de hecho a uno le sirve mucho de mamá sola que ellos estén en la cocina no sé como eso que hacen de venga sepáreme aquí o sea fríjoles con lentejas mientras uno los puede tener ahí como echándoles ojito y colaborándole a uno en la cocina hacemos como bueno preparemos estas arepitas juntos hazme esta masa aquí así de esa masa no la vayan a usar buenísimo como esa compañía en la cocina me gusta y uno también está ahí como pendientes chequeándolos y acompañamos el proceso ahora mismo quería saber o que habláramos un poquito ya que hablaste de la situación que estamos viviendo ahorita como de ese sistema inmunológico de cómo funcionan las defensas de nuestros chiquitos cuáles son como estos factores para poder tener un buen sistema inmunológico bueno el sistema inmunológico es la barrera natural del cuerpo frente a los agentes externos como virus bacterias hongos y parásitos el sistema inmunológico se empieza a desarrollar desde el mismo momento del embarazo por eso es tan importante la alimentación de la mamá posteriormente la mamá le pasa a través del parto a través del cordón umbilical una serie de defensas al bebé para protegerlo mira la mamá como es antes de que salga de su cuerpo como que toma todas las defensas que puedas y defiéndete los primeros 6 meses y además te vas a defender junto con la leche materna que te seguiré dando si no se puede lactar no te preocupes mamá por X o Y razón hay otras opciones que podemos usar pero el punto es que desde el primer momento el niño va acompañadito va acompañadito de mamá a través del momento del parto después con la leche materna y posteriormente vamos a tener que dar esos alimentos que nos van a ayudar el sistema inmunológico consta de diferentes células de diferentes órganos tejidos que nos ayudan a defendernos y nos defienden en cada uno de los órganos de los sistemas que tenemos gastrointestinal respiratorio dermatológico y lo demás estas defensas como te mencionaba anteriormente por ejemplo los prebióticos ayudan como comida a las bacterias buenas de nuestro intestino pero para el resto de las células los alimentos son fundamentales se habla básicamente de vitaminas y de minerales pero sin descuidar las proteínas los carbohidratos y las grasas o sea que importante es que un niño si efectivamente debe comer frutas y verduras porque ahí están las vitaminas más importantes por eso tenemos que buscar la forma de alimentarnos si ya no lo está haciendo adelante que voy a hacer y si apenas voy a empezar a comer como le voy a enseñar pero donde comamos frutas y verduras obviamente vamos a potencializar porque las vitaminas cuáles estamos hablando la vitamina A la vitamina B el complejo E todas las del complejo B la vitamina C tan fundamental con el tema no solamente de subir los glóbulos rojos sino adicionalmente de potencializar ese sistema inmunológico y la vitamina E como antioxidante que también la encontramos en la nutrición como son las semillas como es el trigo los cereales los frutos secos las semillas entonces el sistema inmunológico es un tejido vivo es un ser vivo que necesita alimentarse si yo no alimento de forma adecuada mi sistema de defensas pues me voy a empezar a enfermar cada vez más seguido más gripas más riesgo de alergias y ahí es donde necesito que todos nos conectemos en la adecuada alimentación uy buenísimo porque y además cada vez se vuelve todo peor no comer bien te conecta con todo lo que empieza a pasar después o sea que desde ahí y qué bueno que dices que desde la mamá porque justo me llega una pregunta que me gustaría conectar ahí porque porque estabas hablando de algo divino y es la mamá en su barriga empieza a regalarle unas defensas a su chiquito espectacular o sea para mí esto es hermoso pero voy a conectarle con lo que nos dice Charit Santini creo que es así Charit Santini nos dice buenas tardes doctor hermoso Leonardo tengo cuatro meses y medio de embarazo y quisiera saber qué puedo comer para alimentar muy bien a mi bebé justo lo que estábamos diciendo si uno desde que los tiene en la barriga puede empezar a hacer las cosas bien pues desde ahí ya entraste ganando entonces qué puede comer o qué cómo podríamos empezar cómo alimentarnos bien para poderle regalar ese sistema inmunológico desde que está en la barriga perfecto es una gran pregunta gracias por participar Chantique realmente feliz de que hagas parte de este proceso desde tu embarazo de cuatro meses porque realmente estás interesada en todo el sistema inmunológico de tu bebé a través de los nutrientes entonces mira lo importante cuál es que arranquemos el embarazo con un peso adecuado porque si empezamos con un bajo peso en el momento de la concepción tenemos ya problemas y eso puede traer inconvenientes adelante o sea antes de quedar en embarazo lo ideal es hacer consultas preconcepcionales con tu ginecólogo empezar a tomar ácido fólico que es un nutriente fundamental para evitar las alteraciones de lo de la médula espinal a nivel cerebral etcétera pero en este caso especial que tienes cuatro meses mi recomendación es la siguiente a veces tenemos como idea de que las vitaminas vienen en tarritos que uno destapa y compran la droguería y no todas las vitaminas y nutrientes vienen en los alimentos la recomendación para las mamás es la siguiente no hay que comer por dos eso no es cierto pero hay que comer muy balanceado y nutritivamente muy sano por ejemplo un desayuno tiene que tener carbohidratos tiene que tener proteínas tiene que tener muy buena fruta una merienda tiene que haber un almuerzo muy completo lo mismo que la cena a veces las mamitas digamos están subiendo de peso propio de su embarazo y empiezan a hacer restricciones nutricionales o a veces están con muchos vómitos por el tema hormonal que le genera el embarazo y no se pueden alimentar como ellas quisieran y obviamente se empieza a comprometer el peso en recomendación general tómate lo que te dice tu ginecólogo el chupato perroso el carbonato de calcio el ácido cólico y frente a la alimentación come por favor pescados carnes pollo ternera granos cereales no descuide las semillas las semillas son muy importantes adicionalmente me interesaría mucho que seas muy juiciosa con el consumo de frutas y verduras hidrátate bien y créeme que con eso vamos a tener un embarazo maravilloso yo espero que todas las mamás que nos estén viendo a esta hora tuvieran como un cuadernito o estuvieran tomando o de alguna forma o sea como que toda esta información necesito que se quede en cada una de nosotras porque bueno para los que se acaban de conectar para los que llegaron tardecito y de pronto no entienden muy bien estamos conectados a esta hora desde este espacio de mi manual del bebé que nos regaló nos prestó en este momento sus cuentas para poder tener un espacio con el doctor Leonardo Escobar que le mandamos un saludo súper grande a todas sus fanáticas y todo esto gracias a Asimilac 3Kid con HMO que hizo posible este espacio para poder resolver muchas dudas preguntas sé que hay mil hay infinidad de preguntas pero por lo menos poco a poco vamos logrando encaminar un poquito esa preocupación que sobre todo es la nutrición de nuestros hijos cómo fortalecer ese sistema inmune porque siento que está pasando algo no sé seguramente nos ven desde varios lugares pero también de pronto un poco el cambio de clima que ahorita vamos a vivir no sé Bogotá es una ciudad que tiene unas estaciones inventadas pero me imagino que los que nos ven y nos oyen desde otro lugar de pronto una ciudad húmeda o algo así también vamos a vivir cambios de clima vamos a vivir de pronto unas salidas que hemos estado un montón de tiempo guardado en la casa pero cuando volvamos a salir o sea siento que ese es el momento como para fortalecer ese sistema inmune esas defensas de nuestros hijos para que en el momento que salgan o tengan contacto con algún amiguito familiar estén súper protegidos como superhéroes ya claro claro que sí y mira que estamos viviendo un cambio climático normalmente aquí en Colombia en esta época es una época de lluvias como tú bien lo dices estamos viviendo un cambio de clima muy cambiante y eso nos lleva a generar diferentes enfermedades tanto respiratorias como gastrointestinales por eso para nosotros como pediatras esta etapa la llamamos el pico respiratorio porque es una etapa donde hay muchas infecciones ¿cómo vamos a fortalecer las defensas? pues a través de la nutrición indiscutiblemente qué bonito es que tengamos presente a veces o a veces es como que no le damos el valor real a lo que es los alimentos diarios que le estamos dando a nuestro bebé y nos pasa en la consulta no le dice mamá doctor unas buenas vitaminas para mi bebé no mira vamos a darle frutas dale verduras dale el zucchini berenjena champiñones aguacate dale por favor la remolacha buenísimo pero doctor y el frasquito ese de las vitaminitas que uno la saca y sea tomadita entonces no quedémonos con la idea clara de que las vitaminas vienen en los alimentos tener un sistema inmunológico adecuado en este momento es fantástico para cuando ya podamos salir no vayamos a tener esos cambios como de que el cuerpo y las defensas se van a volver a exponer frente a esos virus y puede haber recaídas o infecciones recurrentes aliméntense bien sean constantes alimentación balanceada actividad física y ojo caro muy importante el estrés hay que bajarle el estrés a los niños el encierro nuestro encierro todo lo que se presenta digamos a través a través a través de de la situación en la que nos encontramos pues tenemos que saberla manejar muchas veces con psicólogo con tu pediatra hacer actividades y lo demás para favorecer obviamente nuestro sistema inmunológico que se afecta en todas estas partes si estamos en esa etapa de estarnos preparando de hacer mucha fuerza tengo muchas muchas preguntas de del tema de la alimentación por ejemplo esta que me llega de Noel Fer que está preocupado porque él dice bueno que su hijo come de todo o sea le come frutas le come verduras le toma agüita que es súper importante también en esta época tomar mucha agua pero entonces él dice que cada vez que por ahí comida chatarra su as no puede evitar que él vea comida chatarra o el dulcecito o los cárbelos o lo que decíamos como de los cumpleaños de los niños que es inevitable que lleguen todo el dulce las frutas la chatarra entonces que cómo puede hacer él para reducir eso o no sé si como para nivelarlo con lo otro cómo podemos hacer ahí pues bueno en general estamos haciendo algo muy interesante y es que él coma en general cosas que le favorezcan que lo nutran y que el bebé empieza a tener su propia identidad hay bebés que yo tengo como pacientes de 6 años con el método y pasa mira cómete esta chocolatina que te la trajo el tío y él coge y la estapa la mira no no mami hazme palitos de zanahoria y mi brócoli por favor mi brócoli de las 5 de la tarde eso la pregunta es ¿eso es posible? la respuesta es sí todos lo podemos trabajar en el caso específico que me estás mencionando papá gracias por participar es básicamente no en esto digamos los papás son los que van a decidir uno como pediatra les da las opciones les da las recomendaciones yo pienso que tampoco hay que satanizar tampoco ser tan cuadriculados vaya a la fiesta y no se reciba ni un sola pastel hágase al lado lejos de todos los niños no reciba nada que le den pues difícil a veces una de las recomendaciones es llevarle uno sus snacks pero tampoco es pasarlo pasar un mal momento yo creo que tengo que tener la mente abierta y pásalo el niño con la chocolatina que le ofrecen la torta y él coge la prueba y dice no mami es que no quiero comer tortita en este momento claro mi amor estás en todo tu derecho pero te traje una galleta de quinoa te hice esta tortilla este muffin este pancake que a ti tanto te gusta y te lo traje yo te lo traigo ahí en la maleta ay mami dámelo por favor denle la personalidad al niño para que entienda que él puede decidir número uno y dos no lo dejen digamos del primer momento ir hacia sus alimentos azucarados estamos en contra de los pediatras indiscutiblemente para que el niño adquiera esa personalidad decir no muchas gracias así estoy bien perfecto perfecto porque ellos ya como ellos toman sus propias decisiones ahora que son grandecitos no tiene que ser el tema de prohibirlo que tal vez o cuando uno se le pone como que prohibido comerte ese pedazo de ponqué que está en el cumpleaños de tu amigo él va a llegar a ese cumpleaños y lo va a mirar como oh prohibido voy a comer todo voy a clavar mi cabeza en el ponqué creo que es más chévere eso de que ellos mismos digan por ejemplo mi hijo casi no es dulcero yo tampoco soy casi de dulce bueno yo soy glotona con otras cosas pero yo no soy casi de dulce pero él o sea nunca se lo tuve que prohibir o esconder o nada porque él casi no no es golosito de de dalguerías o como de dulces y eso entonces creo que ellos mismos son los que deciden es más chévere eso ellos mismos toman la decisión de no quiero y que no eso que hablabas de la prohibición lo hace como más atractivo o sea decirles sí eso es una etapa natural en ellos pero ojo claro importante esas probaditas del helado esas probaditas del azúcar de chiquitos de que nos estamos comiendo un helado en el centro comercial y el bebé de seis meses nos está mirando y se está provocando entonces ay démosle helado que a eso no le pasa nada mire desde ahí ya empezamos a tener problemas desde los seis meses entonces esas probaditas idealmente no o sea la personalidad se da pero tampoco yo lo puedo ir incitando a llevarlo a ser por ejemplo hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice no jugos la Organización Mundial de la Salud por varias situaciones el jugo digamos tiene varios problemas uno de ellos es que no le aporta las calorías adecuadas para que el bebé crezca de forma adecuada entonces él se toma el vaso de jugo gigante y no almorzó uno dice bueno se tomó el juguito pero no le estás dando proteínas no le estás dando lo que él necesita para subir de peso segundo destruye la fibra tercero lo tiende a liberar un poco más de azúcares y a volverlo un poquito más pendiente a que le gustan los dulces y por último obviamente el riesgo de caries entonces la Organización Mundial de la Salud dice no jugos hasta los tres años ya después tocaría revisarlo ojalá sin azúcar ay muy bueno bueno qué bueno seguirnos llenando de datos aquí gracias al doctor Leonardo Escobar que nos regala esta horita de su tiempo que sabemos que es súper ocupado debe tener mil consultas en este momento y gracias también a mi manual del bebé por prestarnos su cuenta y asimilar tres kit por regalarnos esta hora tan especial para hacer muchas muchas preguntas me gusta mucho esta que nos llega de Astrid Acosta porque nos habla como de ese complemento que hace la vitamina D en los niños que dicen que se absorbe más gracias al sol pero que digamos qué alimentos nos pueden ayudar ya que ahorita de pronto el sol no está presente en todo tiempo o estamos muy guardados dentro de la casa entonces me gusta mucho esa pregunta que nos hacía Astrid porque nos cae perfecto a todos los que estamos viviendo a esta hora bueno la vitamina D importantísima en las funciones del cuerpo obviamente a nivel de los huesos a nivel de la piel la necesitamos desde el primer momento en países donde el sol no llega de forma adecuada como en Canadá en Rusia los países nórdicos tienen que suplementar con gotas de vitamina D en los recién nacidos prematuros los mandamos a la casa con gotas de vitamina D pero en general lo que se recomienda es que tú puedes sacar a tu bebé a la ventana a través sin abrirla pero que le llegue la lucecita por la ventana lo podemos hacer sin ningún problema vamos a tomar solecito entonces no lo dejen de hacer es importante unos 20 minuticos al día puede ser fundamental para obviamente tener un poco de esto segundo la vitamina D vienen muchos alimentos que nos puede generar obviamente el aumento en estos niveles en el trollo obviamente te recomiendo muchísimo el huevo tiene vitamina D te recomiendo los pescados te recomiendo los granos y en general las frutas y las verduras no las vayamos a descuidar tenemos muchas opciones pero no dejen de colocar el niño al sol así sea a través de la ventana pero a veces uno como dice no es que a él no le gusta pero bueno hagamos una actividad en la ventana vamos a pintar la ventana vamos a hacer lo que sea pero que reciba un poquito de solecito en los sitios en los países donde ya pueden tenemos el permiso de salir así sea media horita pues le damos una vueltica los fasoleamos y volvemos a entrar me gusta me gusta porque siento que miren no es a los únicos que nos está pasando en este momento si es importante pues bueno a través de la ventanita o comiendo bien que al final todo está conectado ¿no? y por eso es que estamos aquí porque estamos como como para hacer como un pequeño resumen diciendo qué cosas podemos hacer para hacer que funcione muy bien el sistema inmune de nuestros chiquitos fortalecer nuestras defensas hablamos también de los HMO que de pronto podríamos volver a nombrarlo ya que tenemos este espacio aquí gracias a Similac 3 Kit con HMO podremos aprovechar para los papás que de pronto se conectaron tarde de volver a hablar de eso que es yo creo que definitivamente lo que hoy hemos aprendido más lo de las bacterias buenas bacterias malas y cómo funciona el HMO y por qué sirve para el sistema inmune de nuestros chiquitos claro que sí entonces el HMO oligosacarios de la leche materna hacen parte de todo lo que la mamita le pasa a su bebé en el momento de lactarlo cuando se lacta no solamente pasan inmunoglobulinas células neutrófilos interferones sino adicionalmente los HMO que por cierto es un carbohidrato que le ayuda a las bacterias buenas alimentarse y volverse fuertes como las queremos para atacar a esas bacterias malas y esas bacterias malas que entran adicionalmente el HMO tiene varias funciones uno, regula sus propias defensas dos, sirve como señuelo que ayuda a que esa bacteria mala se enganche al HMO y no se pegue al intestino sino queda ahí como enganchado al HMO y él piensa que se pegó al intestino y el HMO se lo lleva y sale por la defensa entonces es una forma como de engañar a la bacteria mala y sí prevenir y regular obviamente también temas como las alergias que ayuda a disminuir el riesgo de dermatitis menos riesgo y mayor control en enfermedades como las diarreas bacterianas y también el virus incitial respiratorio en las bronquialitas Uy, uy, uy esas palabras que no queremos nosotros ni oír nunca en la vida ojalá tengo una pregunta de André López punto Mateo 20 que dice bueno, esta pregunta la hicieron bastante entonces me gusta porque porque ahí podemos resolverle la duda a varias y es ¿cómo comienza esa alimentación complementaria? que creo que es una pregunta que muchos mamás tienen en este momento bueno, lo más importante es iniciar a los seis meses tratando de respetar la leche materna porque sabemos que es el mejor alimento del mundo que tiene todos los nutrientes que el bebé necesita y no hay que adicionarles pastillas ni coladitas desde los cuatro meses sino hasta los seis meses nos vamos a ir les recomiendo mucho que hay dos métodos el tradicional o el baby let winning pero el punto es el siguiente es tratar de empezar a presentar alimentos individualmente para mirar que no vaya a haber ningún riesgo de alergia donde le damos la oportunidad al bebé de conocer sabores entonces anteriormente iniciamos solamente con frutas y verduras hoy en día sabemos la importancia de empezar con las carnes para disminuir el riesgo de anemia y hay solamente el déficit de zinc de vitamina A de vitamina D que son tan frecuentes en nuestra población hoy en día sabemos que de cada tres a cuatro niños uno tiene anemia entonces por eso tenemos que trabajar hacia el tema de las carnes entonces hoy claro iniciamos con alimentos como las carnes carnes como cuál res carne como de pollo pero también nos hemos dado cuenta que no es cierto lo del que no se puede iniciar huevos pescados cítricos desde los desde el año sino sabemos que lo hacemos desde los seis meses y les va muy bien porque les da los nutrientes desde ese momento de forma adecuada con la asesoría adecuada pero ¿cómo se inicia la alimentación complementaria? puedes iniciarlo dos o tres veces al día con un alimento que le aporte un alimento rico en proteína un alimento rico en energía y un alimento rico en hierro que es la proteína y una fruta o una verdura entonces vamos dándole como las instrucciones a los papitos pero ya no es como que nos quedamos solamente con la papita de 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 oyama nos quedamos con la frutica con la de la cremita de de pera no tenemos que avanzar y todo eso va encaminado a favorecer la nutrición de los niños porque mira qué tema tan importante si le doy pescado desde el principio tengo omega 3 tengo ácidos grasos de los de los que necesitamos para nuestras defensas tengo zinc que se ha visto que estimula la producción de células importantes como los limpocitos y así mismo pues los cítricos como lo que estábamos mencionando y el huevo que es ese súper alimento maravilloso que lo podemos dar obviamente con las recomendaciones y asesoridades de los 6 meses vigilando que no vayan a ver alergo y tendrá que ver de pronto un poco ahorita que hablábamos un montón de los niños y el tema de sentarlos a comer y que no a mí también me gusta que la comida se vea como bonita y agradable tal vez ellos cuando hacen el BLW que lo comen con las manos y tal pero después me parece que un plato que se vea como bonito también ayuda o que se ven como tan lindo o uno utiliza como en forma de estrellita en forma de corazón la arepita que todo se vea como que sea agradable a la vista para por lo menos ganar otros niños ahí puede ser es una estrategia muy interesante a partir del año que es esa etapa donde ellos son ya como rebeldes son como difíciles entonces al año pasa algo interesante que siempre por ejemplo un plato con arroz brócoli y carne como que sí muy rico pero no le falta alegría a esto entonces muchas mamitas cogen el brócoli hacen un platico divertido el arroz y la carne hacen como una tortilla en forma de estrella le ponen ojitos de cara feliz la mamá dice mira te hice una super estrella con unas nubes de brócoli para que te las eso ayuda y favorece a que diga ay mami venga yo ahora si me lo quiero comer entonces sí eso hay que hacerlo idealmente niños más grandecitos en esos primeros seis meses de los seis a los doce podríamos esperar sí puede funcionar uno tiene que hacer sus estrategias porque lo más importante es que estén bien nutridos a que tengan ese sistema inmune super fuerte que estén protegidos ante todo y yo creo que esta pregunta de pronto también le sirve a varios papás y mamás que estén por ahí mirándonos y nos pregunta Ana Luna 1 que dice cuál es la cantidad correcta que debe comer una niña de dos años y cuál de ellos le favorece mejor en desarrollo cuando yo creo que se refiere como pronto a las cantidades y uno tiene mucho esa duda ¿no? que es poquito y que es mucho para nuestros hijos como para saber si sí comió lo suficiente y quedar tranquilos y dejarlos ir a jugar puede ser es tal vez uno de los motivos de consulta muchas veces de los papás que dicen doctor es que mi hija no quiere comer y uno dice ¿cómo así? cuéntame ¿cómo sería el almuerzo? pues doctor imagínese yo le sirvo la sopa que es un poquito menos que la del papá también le sirvo el arrocito el pescado las verduras después le doy postre después le doy la fruta y no se quiere tomar el tetero entonces uno como que no mamita mira de pronto la percepción está un poquito lejos de lo que debería recibir un niño uno por lo que habíamos hablado está en una etapa de juego dos las curvas de crecimiento disminuyen entonces necesitan menos cantidad y tres necesitamos digamos tener en cuenta las porciones lo primero ¿cuánto le vamos a dar de carne o de proteína? la palma de la mano del niño de dos años a ver todos aquí vamos a estar acá pendientes eso hasta aquí ¿cuánto le vamos a dar de carbohidratos? los deditos papas yuca arroz cereales hasta acá frutas y verduras la que le quepa en sus manitos échale ahí verduras hasta que le quepa entonces en las manos del niño no en las manos de nosotros y el queso el queso dos deditos así como las tengo hasta acá dos deditos hasta acá esa sería la porción de queso entonces si se dan cuenta ya uno traduciendo eso en el plato realmente se ve pequeño pequeño o sea quédense con la idea de que no es esa percepción de que tiene que comer harto muchísimo sino no es pequeñito yo prefiero que él me diga mami yo quiero más carne claro mi amor discutiblemente que a ti con más amor del mundo ven y te trae la carne que tanto te gusta y no que vea ese plato así y eso está relacionado con inapetencia él ve ese plato y una vez se indispone como mi mamá me empieza a regañar me va a decir cosas entonces eso es lo que queremos evitar ay no me encanta porque ahí todos vimos como una luz uno siempre quiere que él se coma el plato igual al de uno entonces no comió nada porque comió un pedacito chiquitico que bien buen truco es el de la mano del niño está buenísimo como siempre prácticalo prácticalo fanáticas de por eso somos fanáticas del doctor Leonardo Escobar somos fanáticas también de mi manual del bebé que nos abre este espacio tan bonito y todo esto gracias a Similac 3 Kids con HMO que nos prestó este espacio tan bonito para hablar y como ya estamos finalizando esto pues yo quisiera como hacer un resumen de lo que hemos hablado en la noche para de pronto los que se conectaron tardecito o como para que nos quede todo muy guardado en la mente y es hablar de ese sistema inmunológico y como funciona o como ayuda en las defensas de nuestros hijos hagamos como un pequeño recuento resumen para que lo más importante se nos quede a todas las mamás grabar y papás lo más importante que tenemos que tener claro es que el cuerpo humano es muy inteligente y lo que necesitamos es básicamente nutrientes para seguir fortaleciendo sus defensas la alimentación es un proceso dinámico que empezamos obviamente con el embarazo de la mamá que le da los alimentos a través de la placenta a su bebé después el bebito nace le da todos los nutrientes a través de la leche materna que ojalá la podamos llevar hasta los seis meses de forma exclusiva y posteriormente el inicio de los alimentos porque son importantes porque las defensas son tejido vivo que necesitan alimentarse de forma adecuada para defenderse contra los agentes externos un niño bien alimentado puede tener unas defensas más fuertes contra un virus contra una bacteria contra un hongo etcétera dentro de los alimentos lo que podemos tener claro es que la alimentación complementaria se inicia a los seis meses y podemos iniciar con todos los grupos de alimentos pero iniciamos uno a la vez tres veces al día pero no olviden un alimento rico en hierro un alimento rico en energía y una fruta o una verdura guiados siempre por tu pediatra puede ser por el método baby or weaning o el tradicional podemos introducir todos los grupos de alimentos acuera recordamos tenemos que empezar con las proteínas fundamentales para evitar la anemia grasas carbohidratos sanos tubérculos leguminosas ojo con las semillas muy importantes teseñas de chía de calabaza importantísimo también los tubérculos como fuente de energía también las grasas vegetales como los aguacates y el aceite de oliva los lácteos como los quesos y los yogures a partir de los 10 meses yogures sin azúcar y solamente dos veces a la semana quesos que no sean salados como parte fundamental mira podemos obviamente en esos niños mayores de dos años que no quieren comer tener suplementos aparte de la alimentación con buena enseñanza retomar lo que son los hábitos saludables y podemos darle alimentos que contengan HMO alimentos lácteos para mayores de dos años como fortalecidos con los HMO que tanto hemos hablado que funcionan no solamente como comida para las bacterias buenas sino como señuelos que ayuda a que ninguna bacteria se le pegue de las malas al cuerpo del bebé lo pueden conseguir también en ciertos alimentos y podemos obviamente sacar lo mejor específicamente el tema de qué alimento le puedo dar específicamente dale de todos es que la variedad está la clave caro no es que los arándanos son buenos para subir las defensas entonces solamente hago arándanos un mercado de cebolla sino que todos los días varíes sí, porque si no se aburren también si uno ya les dio arándanos 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 ya después no quieren saber nada de los arándanos entonces toca en lo que se pueda porque sé que tampoco tiene uno de pronto el chance de hacer un mercado tan variado entonces en lo que se pueda variar las cositas para que no se aburran de pronto de lo mismo de siempre también y así como para para hacer un énfasis en ahorita que nos nombraron los HMO cuál sería como como ese dato que nos tenemos que grabar de qué son los HMO para qué sirven exactamente para tenerlo súper pendiente presente el HMO es oligosacáridos de la leche materna es el tercer componente más importante de la leche materna que tiene como fundamental acción nutrir a las bacterias buenas del cuerpo ese es uno de los objetivos de los HMO que vuelve más fuerte nuestras bacterias a nivel del intestino pero tiene otras funciones como lo mencionábamos como controlar las alergias autorregular la respuesta inflamatoria al intestino de tu bebé o sea va a tener menos irritación intestinal va a responder mejor a los alimentos que le vayamos a ir presentando y adicionalmente nos va a ayudar a combatir con una serie de diferentes acciones que hace evitar claramente que las bacterias que producen diarreas gastrointestinales sean controladas de forma adecuada también disminuye el riesgo de alergias tipo dermatitis que para nosotros es fundamental tener las alergias también controladas uy que bueno que buen 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 dato y si yo por ejemplo soy una paciente del doctor bueno yo ya no sería tu paciente como un consejo que tú des muy en general muy como de no sé como de seguir el instinto o sea un consejo que nos puedas dejar así como como antes de despedirte consejo del pediatra Leonardo Escudar este es el consejo de esta derecha mira para mí creo que lo más importante es ser felices ser felices vivir cada etapa desde el momento de lactar a tu bebé desde el momento del embarazo el momento de la alimentación tiene que ser un momento bonito debe ser un momento que cada persona tiene que ir formando a través de la información que existe actualmente guiados por tu pediatra asesorarte acompañar ese tipo de live que les traiga una información muy importante y lo más lo que tú decías claro todo papá quiere darle lo mejor a sus hijos pero vívanselo gócenselo tengan claro para dónde van porque solamente le vamos a dar alimentación saludable y no tenemos que buscar las vitaminitas en otro tarro porque es importante los HMO porque es importante una alimentación variada porque debo iniciar la alimentación desde los seis meses con toda la gama de alimentos pero creo que uno de los puntos más importantes es el amor que ustedes le coloquen a cada cosa en la lactancia en el momento de la alimentación los hábitos de alimentación saludable es estar en familia todos reunidos riéndonos compartiendo mensajes de optimismo hablando siempre de las cosas buenas y nada de lo malo en familia para mí eso es fundamental porque no solamente estamos hablando en tema nutrición estamos hablando de personalidad de comportamiento de los niños del futuro niños amables que se relacionan bien con su entorno y que claramente van a ser muy sanos con todos los grupos de alimentos y pues los HMO que nos traen tantos beneficios total ahí conectaste como todo en una sola cosa por eso miren ahí les regaló nuestro doctor Leonardo Escobar pediatra invitado en esta noche tan especial que tuvimos una hora respondiendo muchas de sus preguntas y por eso quiero para despedir al doctor pues darle las gracias por regalarnos este espacio también a mi Manuel del bebé que nos prestó sus redes para conectarnos y para que todas esas mamás que siguen esta cuenta tan linda pudieran responder nuestras dudas las mismas mamás que están ahí también en la cuenta del doctor Leonardo Escobar y obviamente pues agradecer a quien hizo posible este espacio que es Similac 3 Kids con HMO que precisamente fue uno de los protagonistas de esta noche entonces pues doctor muchísimas gracias por habernos acompañado sé que esta hora es difícil para todas las mamás y papás que están ahí conectadas porque se viene la hora loca de nuestros hijos entonces que ya que todo lo que hablamos ahorita de nutrición de nuestros hijos y de inmortalizar ese sistema inmune con HMO y mucho más pues lo apliquemos ahorita mismo que viene la hora de la comida entonces con eso nos despedimos y pues listo los dejamos con un abrazo grande que sigan esta cuenta que sigan también al doctor Leonardo Escobar y gracias a todos todos por este espacio muchas gracias carito a ti de verdad como siempre muy especial gracias a mi mamá del bebé un espacio maravilloso y queremos siempre lo mejor para los papás y para nuestros hijos obviamente con la mejor información chao chao buen día gracias por estar aquí un abrazo chao